En este video te voy a enseñar 5 formas para generar ingresos de manera digital y solamente con tu celular. En primer lugar tenemos el trading, el cual consiste en el análisis de un mercado financiero. Básicamente es una forma que hay que estudiar por varios años para que esta forma sea rentable. Es una de las formas más utilizadas hoy en el 2022. En la segunda opción tenemos en crear tu tienda digital, la cual consiste en vender servicios digitales y es una opción para generar ingresos diarios dependiendo de la cantidad de clientes que tengas. Es una de las opciones más fáciles porque crear tu tienda la puedes crear con tu celular. La tercera opción es aprender diseño gráfico, lo puedes hacer desde un celular o desde una computadora. Obviamente con una computadora es mucho mejor. Y lo puedes aprender de manera profesional mediante YouTube o lo puedes hacer pagando un curso. Un curso relacionado a esto y la verdad que es una fuente de ingresos que está muy utilizada hoy en día. La cuarta opción es crear un producto valioso, el cual se pueda subir al mercado, o sea a la red social y lo puedas vender. Sobre algo que sepas hacer bien. Si sabes marketing puedes hacer un curso relacionado a eso. O si sabes por ejemplo algo, cosas fit del gimnasio, también puedes crear un curso relacionado a eso y lo puedes vender. Barato pero son ganancias extras que te pueden llegar a dejar muchísimo. La quinta opción es hacer marketing de afiliado, el cual consiste en vos promocionar un producto y si logras venderlo te llevas hasta un 90% de ganancia. De esta forma se ganan dólares y lo puedes hacer mediante varios intermediarios como por ejemplo Hotmart, etc. Además si te gustó este video te invito a que le dejes un like y te suscribas al canal porque estamos por llegar a los 15.000 suscriptores. ¡Suscríbete al canal!